hola bienvenidos yo soy domar y gracias por estar aquí hoy te voy a mostrar mi mano de práctica de aliexpress que no te recomiendo que compres para nada esta mano de práctica en aliexpress por lo que me pasó a mí verdad bueno te voy a contar mientras estás viendo la mano de práctica que llevo en una caja blanca si está dañada la caja y bueno te cuento que yo compré esto de regalo de cumpleaños de mí para mí que fue en octubre 2 entonces yo quería que mis regalos de cumpleaños llegaran antes del 2 de octubre obvio verdad que ya les subí el vídeo a ustedes entonces yo compré esta mano allí porque en realidad estaba vendedor aquí nacional eeuu verdad y aquí en eeuu el correo es rápido más o menos tres a cinco días te tardan las cosas en llegar ok y eso es correo normal amigas bueno resulta amigas que yo pedí esta mano allí y pagué pasaron cinco días y el vendedor nada que se asomaba a decirme ya recibí tan siquiera su pago porque aliexpress te marca que si si pagaste verdad o que pagué yo en este caso hay amigas que barbaridad esta gente a los siete días o sea pasaron cinco días y ya después a los siguientes dos días decía que ya había recibido el paquete que estaba en la puerta de mi casa imagínese en la puerta de mi casa decía que vivía en kansas y yo realmente vivo en arkansas y en el supuestamente aquí está la manito mire es de buena calidad en realidad está muy bien entonces decía que llegó a una dirección pero en kansas no en arkansas donde yo vivo y entonces corrí obvio a enviarle mensajes a enviarles screenshot mira aquí está la dirección que yo tengo en aliexpress aquí está donde tú donde mandaste el producto que ni siquiera sale una dirección donde llegó nada más te salía el rastreo el tracking number que llegó a un lugar aquí en arkansas en kansas perdón y entonces esta gente pasaron dos días y nunca me respondieron nada entonces yo abrí reclamo o disputa a las dos horas me contestaron rapidito me contestaron ay por favor quita el reclamo o la disputa que va a afectar a nosotros como vendedores chalala y yo ok está bien lo voy a quitar por favor mándenme el producto porque se equivocaron dirección que no sé que amigas volvieron a pasar otros dos días y no se comunicaban conmigo ni nada y también se me olvida mencionarles que en aliexpress te ponen un cierto tiempo donde vos puedes hacer reclamos o sea reclamos para que te devuelvan tu dinero o te manden el producto y si se pasan esos días amigas que no son muchos si se pasan el tiempo especificado vas a perder tu dinero tu producto y te vas a quedar sin nada entonces pasaron esos otros dos días si se acuerdan por donde vamos en la historia y ya se acabó el tiempo amiga de esa de ese reclamo que podía hacer yo entonces ya volvió a otra vez el reclamo súper enojada amigas súper enojada y dijeron ay si mira aquí está el tra el tracking number que no sé que 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 allá y yo ni les contesté ni nada amigas ese tracking number que esa gente me dio amigas no servía para nada no funcionaba porque si lo revise aunque nunca les contesté a ellos y lo revise a los dos días amigas les volví a enviar el mensaje yo y que porque hacían esto que son personas irresponsables ok allí si me volvieron supuestamente enviar el producto no me enviaron shocking number esa vez lo enviaron después o sea que fueron tres tres fueron tres tracking number o rastreo que ellos enviaron y saben que después de ese último número de rastreo el producto sin rastrearlo yo porque tampoco serví ese número me llegó aproximadamente en tres días y saben que en el paquete decía amigas que el producto venía de china que venía en envío rápido o sea ellos pagaron para que me llegara rápido el producto la única dirección que tenía en eeuu ese producto era la dirección mía no tenía nada así que ese vendedor es un mentiroso mentirosa porque no vive aquí en eeuu y a mí me envió el producto para que no quedara mal en la página de aliexpress aunque yo nunca quite el reclamo o la disputa nunca lo quite para que las personas vean que es un vendedor malísimo irresponsable yo no sé si está estafando a las personas aunque vi algunos comentarios en realidad que dijeron que todavía estaba esperando todavía estoy esperando el dinero de la disputa decían unas personas o sea que hay gente que en realidad hace esto y gracias a dios que porque me pelé un montón de veces con estas personas haciéndoles reclamos allí directos en la página de aliexpress perdón me pudo llegar a mi producto yo no recomiendo que lo compren aliexpress mejor en cualquier otra página menos allí ok así que ya que tengo el producto gracias a dios y voy a poder traer muchos diseños para ustedes bueno eso sería todo en este vídeo aquí te voy a mostrar que ya lo puse aquí en mi mesita donde yo hago mis uñas ok pero lo puedes poner en cualquier mesa no sólo en una mesa de madera verdad porque tiene un buen espacio para poderlo acomodar y bueno la calidad está bien es de un plástico que está muy bien sólo el problema que tuve que casi no lo recibo verdad casi pierdo dinero el producto y todo así que gracias por haber estado aquí amigas para que vean que pasa de todo un poco dios me las bendiga gracias por su tiempo por su apoyo de redes sociales ya saben a maris médica le invito a ver mis otros vídeos a que me apoye como siempre le mando besos y bendiciones chao chau y y y y y y y y y Gracias.